Sin duda. Ha mencionado a los niños, este es un tema también que aquí tratábamos en los programas que hemos dedicado a raíz del terremoto. ¿En qué situación están los niños? Porque nos quedábamos con unos datos muy preocupantes de la cantidad de niños que había por la calle, que ya estaban en la calle antes y todos los que han podido quedar ahora. ¿Cómo está esta situación? Mira, cuento frecuentemente la anécdota de una niña que conocí, Roselín. Tenía 11 años, estudiaba cuarto de primaria, y esta niña vivía con sus papás y otros cuatro hermanitos, bueno, en una casa, dejémoslo el término de casa, de 16 metros cuadrados. Ahí estaba todo. En esos 16 metros cuadrados, que es menos que el salón de mi casa, pues vivían todos, los siete. La casa era de palos, unos palitos y unos plásticos, unas láminas de zinc y poco más. Entonces, esta niña se había ido a jugar con una amiguita suya, que sí tenía una casa sólida de ladrillo. Claro, con el terremoto se cayó la casa de ladrillo y Roselín se quedó debajo de los escombros hasta las 11 de la mañana del día siguiente, que la rescataron. Es decir, pasó 16 horas o 17 horas debajo de los escombros. Bueno, afortunadamente sobrevivió con algunas heridas, con una fractura de tibia, de cúbito y radio, y, bueno, en la cabeza heridas y todo, pero bueno, se recuperó, ¿no? Claro, yo cuando hablé con ella, habían pasado de esos dos meses, quería volver a su escuela, pero no sabía dónde iba a ir, a qué escuela, porque su escuela se había caído. Y también estaba muy preocupada porque no sabía si iba a tener nuevos amigos, porque muchos de los amiguitos que tenía se habían muerto, ¿no? Entonces, claro, cuando hablas de... cuando ese caso lo multiplicas por tantos miles, dices, ¿cuál es la situación de la infancia? Entonces dices, bueno, es una situación de una vulnerabilidad tan tremenda, ¿no? De carecer de alternativas, de perspectivas de futuro, ¿no? Que solo un poco, conociendo esa fuerza y ese espíritu de superación que tiene ese pueblo, dices, vamos a salir adelante, ¿no? Otra amiguita suya, que le habían... perdió una pierna, ¿no? Y no se acostumbraba a la prótesis, ¿no? No se acostumbraba, se la quitaba, caminaba con muletas y todo, ¿no? Esta niña no hablaba, no hablaba. Rosterín era muy optimista y, digamos, expansiva, se reía y todo, ¿no? Pero la otra amiguita, no, no podía, no podía. Te contestaba con monosílabos y con los ojos bajos, pues, ¿va? Cada caso es diferente, cada trauma, cada persona lo asumimos como podemos y ellos lo asumían como podían, ¿no? Bueno, posiblemente la segunda niña tenía el problema que su mamá había fallecido también, ¿verdad? ¿Cómo está la infancia? Pues la infancia está en esa situación de decir, busco un futuro, busco educarme para prepararme mejor y afrontar mañana la vida, pero todo eso en medio de la gran incertidumbre, ¿no? De la gran incertidumbre de si puedo ir a la escuela, de qué enseñanza puedo encontrar, de la alimentación. Claro, de lo básico. O sea, muchos niños hoy en Haití solamente comen una vez al día. Hoy, o sea, y estamos ya a nueve meses del terremoto, pero siguen comiendo solamente una vez al día, ¿no? Dependiendo absolutamente del exterior, a veces de los apoyos que llegan de fuera. Haití es sabido que, bueno, por circunstancias históricas que no viene al caso mencionar, o que a lo mejor sí habría que mencionar, pues es el país más pobre de todo el hemisferio occidental, al nivel de los países más pobres de África. Entonces, eso que se dice y que es muy fácil, eso tiene unas implicaciones en la vida diaria de la gente, en la vida diaria, en la vida diaria es la alimentación, es el lugar donde vives, es las personas con las que te relacionas, la calle donde caminas, los zapatos que tienes o no tienes, la ropa, etc., de una enorme carencia, de unas enormes carencias, y que, bueno, es lo que a nosotros, como Manos Unidas, y a muchas otras ONGs, pues nos motiva, ¿no? Nos motiva a tratar de colaborar por la superación de esas situaciones.